De mano puertas, he perdido mis estudios para hacer cosas que no convienen. Ahora tengo una edad en la que deseo estudiar. ¿Cree usted que sea tarde? No, nunca es tarde cuando la dicha es buena. Hubo un hombre que se graduó en la Universidad Central de Venezuela a los 86 años, se graduó de médico, tú también puedes hacerlo. Quizás no tengas tantos años como ese adulto, pero puedes comenzar de nuevo porque también para ti hay oportunidad.